Todos me enseñaron a huachatán, me enseñaron a escuelos, en cuando me di. Entonces yo pensé que algo le dio. Aquí le dicen que ha habido aquí por Río Paz. No, fue Jutiapa. Pero también aquí, dice hermano Carlos. Quizás por aquí le entró. Ya, ya averigué el hermano Carlos, dice que él me mandó a buena mañana, me asistó cuando estaba mandando. Pero imagínense que ahora le mando un mensaje ahí, eso fue ayer como a las 5 de la tarde. Pero es que dicen que hubieron más, Cindy, en la noche. ¿Qué hubieron? ¿Cómo se dice? Dicen en Jutiapa, ¿no? ¿En qué noche ha sido, pa? No, temprano fue. No le digo que la muchacha me llamó a mí. Es que hubo uno que la ya niñe echó de ver, que fue como a las 5. Como a las 5 y 10 casi fue. Quiero ver, como a las 5, casi a las 6 eran cuando me llamó la suscriptora preguntándome. Porque los sobrinos de la unión no le habían contestado y ella pensó que algo malo había pasado. Que así como estábamos nosotros aquí. Yo la verdad, ¿para qué le voy a meter? Yo ni lo sentí, le dije. Porque yo no lo sentí. Así le digo yo a los hermanos de ahí del consejo que me mandaron todos y que estaba aquí, como estaba aquí abajo. Que pensaban que habían dicho que la delicia había ido destrozando aquí. Y me digo, no. A mí también me preguntaron en la mañana que si no nos había pasado algo. Porque dijeron que para este lado había sido más afectado. No sé, no sé cómo se le llama. La verdad, la verdad, le digo al hermano Carlos que cuando iba a la una de la mañana vino de ahí, de ahí le vivió de la vigilia. Yo este, que lo vi en el momento, me costó que yo me... A la una vino, venía acá. Ja. Y a qué hora terminó, pues. A la una. A la una. Ja. A la una que terminó. Y así se fue a disfrutar de la asamblea. Sí. Como yo la verdad, hermano, le digo que yo a la una me vine de la que terminó la asamblea. Le digo, no sé, le digo yo. No sentí si hubo temblor o no hubo, le digo yo. Dicen que a la noche sí tembloró. Yo no sentí. A veces sí se... Pa' que para ese lado dicen que hubo. Porque mucha gente se ha equivocado. Porque como dicen aguachapán, entonces piensan que es por... Y es que como nosotros pertenecemos a Huachapán, o sea, nuestro caserito pertenece a Huachapán, entonces la gente se equivoca que cuando dicen aguachapán piensan que es aquí donde nosotros. Pero no, aquí son afuera de Huachapán. De Huachapán. Ese es el apartamento que nos atentamos. ¿Qué apartamento, mamá? Pues sí, departamento de Huachapán. Y usted dijo apartamento. Y apartamento es para la gente que está aquí. Ah, vaya. Ah, pues el que no está en el millo ya porque ya me voy a ir. Apartamento. Sí, entonces todo eso estuvo bastante... Las noticias ha estado eso bien sonado. Pero es que el temblor fue en Guatemala, parece, va. En Huachapán. Ajá, en Guatemala. En Huachapán agarró para acá. Dicen que allí en Calasurcia, dicen que se cayó bastante fuerte. Se cayeron casas, dicen. Pues sí, tal vez solo daño material. Miguel, ¿y por qué lo estás tapando? Porque es la de Manu. No, va a que no, sí. No. De esos papis, no es. Oh, de mi papi, es. De esos mamis. Pero lo que pasa es que se lo ha destapo porque yo me puse a pensar que así como es él, así como es él tapado y va a querer que le eche y va a decir, bueno, esta carajada que no he echaba eso, porque va a estar tapado. Por eso es que yo, ajá, por eso es que se lo quité porque el papel que trae aquí, mi papi no se lo va a quitar, él solo le va a hacer así y le va a querer echar y no le va a echar. Pero ya no es mío, es de don Miguel. No, no, lo que pasa es que no lo ha apagado también. No, no es mío, es de don Miguel. No, no es mío, no hay un par de chambú. No, no hay un par de chambú. 5 vale y 10 dólares está cobrando por eso dice que le va a ir a tomar propina todavía 7 porque el dólar del pasaje mejor que lo debiendo a la cindy no sabe qué puede ser que pero lo mejor sólo para su hermano ya y cuando su hermano le mande plata usted se lo manda usted se siente raro que no está en todo el canal va apenas apenas estamos casi la amistad del canal y la huella y con la salida hace bulla hace este siente aunque no de veras iguales va a ser que se va levantando por eso ¿Dónde vas, Lidia? De verdad que ustedes van bien combinadas Las dos gemelas, mira ¿Y ya se van? ¿Y ya luego le llevan, papá? ¿Y quién dice eso? No, 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 no ¿Ya es tú? Ay, gracias a Dios Pero el qué iba a contar Es que no es Chambre Es que no es Chambre Si usted anda buscando Pichón, pídese Si usted es comunicativa, yo no es que es Chambre La Chambre es de que si se le la cuenta ¿Cuál es de la casa? Es que ella como se ha ido Para meter por allá No es normal Sí, sí. Ajá, sí, sí. Ajá, sí, sí, sí. Comunique, pues, sí. ¿Y qué voy a comunicar? Yo mejor ya no le tiro nada. Con la curiosidad. Ya le voy a ir en el camino a la casa. Si quiere, vamos a otro canal a dejar a la niña Lidia. Ahí para la cancha. Con beneficio. ¿Quién cree que es el carro? A pie, vámonos. La van a ir a caminar. Y aquí te quedé vivo. ¿Qué? No, no, no. Es que primero vamos a ir en el carro. Yo no le voy a decir nada. No, es que no le voy a decir nada. Aquí me voy a dejar con la curiosidad. Está bueno, tía. Esta gente va muy neque. La niña Carmen viene por ahí y mira, ponése el joyeto pa. No, es que así está bueno, niña Carmen, para que cuente. Sí, sí, sí. Sí, sí, niña Carmen, pega. Esperando la Lidia que cuente estoy. Va en el línea. ¿Los vamos, pues? ¿Qué vas a llevar vos? Nada. No, es que estamos esperando que nos cuente. ¿Y vos qué llevas? ¿Llevas algo para comer? ¿Llevas algo para comer? Yo no llevo nada. Llevamos. Hoy sí va a decir la verdad. Mira, que también hay centavos, lléveselo. Sí. Hay centavos de centavos, ¿verdad? Llevamos unos 10 pesos para llevar algo de comer allí. Sí, bueno, tenga. No, es que hay también 20 centavos de centavos suficiente con eso. Unro, cero. 10 centavos, cabrón. Un chorro, cabrón. Ay, yo me quedé ahí. Hasta le iba a decir adiós a ver qué estaba moviendo, que el cheque le iba a dar los 10 dólares. ¿Qué? 10 centavos. Sí, es que es muy asco al cortarme eso de veras. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver.